Buuuuuh ¿Por qué no quieres que te diga? Cuernero ¿Por qué no quieres que te diga? Cuernero ¿Por qué no quieres que te diga? Cuernero ¿Por qué no quieres que te diga? ¿Por qué no quieres que te quieres, que te quieres, que te quieres, que te quieres, que te diga? Cuernero ¿Por qué no quieres que te quieres, que te quieres, que te quieres, que te diga? Cuernero 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 Si el marido trabaja, ella también trabaja Pegando cuernos y la cama ella las raja Con los cuernos en la cabeza el marido siempre en para Aguanta cuernos, que esto es una vaina bacana Con los cuernos en la cabeza Con los cuernos en la cabeza Aguanta cuernos, que esto es una vaina bacana Si tu mujer te pega cuerdo, suéltale en banda Se desaca tu No lo digas cuernos vaca 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 vac Que quiere que te diga Cuernerero Cuernero 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 Cuerneraje que ella tiene Cuerneraje que ella tiene Pero mas me gusta lo que él tiene en la frente Lo Cuerno Lo Cuerno No salga a la calle jodios del Cuernú Lo Cuerno Lo Cuerno No salga a la calle jodios del Cuernú Cuida si tú me puyas, con ese pueblo Cuida si tú me puyas, con ese pueblo Porque no quieres que te diga, cuernero Porque no quieres que te diga, cuernero Porque no quieres que te diga, cuernero Porque no quiere que te quiere, que te quiere, que te quiere, que te diga Cuernero 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 La Mara produciendo Yo soy Patrick Calibia, Dan, el hijo del señor Don, amo hablar de este cuatro más chiquito Boy Run, KZTV, Dede Way, yeah, El Giga Damo Activo, DJ Rack en la casa Samuel Mata, Jessica Pereira, Antony Marancho Uuuuh